Bien, y vamos a charlar con Ismael Bermúdez, Ismael es periodista, es economista y es un seguidor de muchas cuestiones que hacen a nuestras cifras de la realidad, pero sobre todo el tema de jubilados, entre otras. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, ¿qué tal? Buen día, María, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Ismael, tema jubilados. Ayer la movilidad jubilatoria, la fórmula automática dio un 15,5% que el gobierno decidió reforzar con un bono de 7.000 pesos por mes durante los próximos tres meses. Sí, efectivamente es así. La fórmula de movilidad nuevamente resultó insuficiente frente a la inflación y entonces aparecía que los jubilados iban a tener una pérdida muy, pero muy impresionante, realmente muy, pero muy fuerte, teniendo en cuenta el dato que inclusive se va a conocer en el día de hoy de inflación que podría estar entre el 7,5 y el 8%, y entonces tomó la decisión de otorgar un bono de hasta 7.000 pesos para los que ganan hasta dos haberes mínimos. Eso, con ese bono, más el 15%, el haber mínimo o el ingreso mínimo, porque la jubilación mínima no se toca. Lo que hay es un refuerzo de 7.000 pesos, pero en el ingreso de bolsillos de los jubilados, como mínimo va a ingresar en septiembre, octubre y noviembre va a ser de 50.000 pesos, 50.353 pesos. Con lo cual, digamos, tienen un alivio muy, pero muy importante, pero muy pasajero. Ojo, muy pasajero. ¿Por qué motivo? Porque con este bono de 7.000 pesos hasta noviembre, si lo incluimos, los 7.000 pesos para la mínima, van a tener un aumento del 73,3% hasta noviembre. Pero hacia noviembre es muy probable que la inflación en noviembre esté por arriba de ese valor. Y después viene el problema de diciembre, que es cuando viene la nueva movilidad, donde seguramente van a tener que dar nuevamente nuevos bonos. Porque como el bono es transitorio, porque sin el bono las jubilaciones tienen un aumento del 49,2%, con el bono tienen ese plus. Entonces, sin el bono, sin un bono en diciembre, en enero y febrero, las jubilaciones caerían de manera muy, pero muy fuerte. Entonces, ANSES se comprometió a estudiar la situación nuevamente en el mes de noviembre para ver cómo enfrentan la situación de los siguientes tres meses. Para los que ganan, los que ganan, digamos, por arriba de dos saberes mínimos, están perdiendo como en la guerra. Como en la guerra, claro. Porque a esos no les dan ningún refuerzo. No, nunca tuvieron ningún bono durante toda la gestión de Alberto Fernández. Y entonces vienen en caída, sumado a la caída que tuvieron todos los jubilados durante el gobierno de Mauricio Macri. Claro, claro. Porque todos los jubilados durante el gobierno de Mauricio Macri tuvieron una caída del 19,5%. Ismael, me preguntan, sí, preguntan por los pensionados. Sí, también están incluidos. También están incluidos. Bien. Entonces... Ojo, ojo. Esto abarca a 17 millones de personas. El 15,53. 15,53, ¿por qué? Porque abarca a jubilados y pensionados y abarca las asignaciones familiares y abarca la asignación universal por hijo. Y sabemos que hay 4 millones y medio de chicos que reciben la UAH y otros 4 millones que cobran los padres o madres cobran el salario familiar por hijo de los trabajadores que están registrados. Es muy importante la cantidad de gente. O sea que también la UAH va a recibir este aumento del 15%. Del 15,53. Ellos no tienen ningún suplemento o bono. Ese bono es exclusivamente para jubilados y pensionados de esa magnitud. Y bueno, esta es la situación. Yo creo que hay un problema muy, pero muy serio con la fórmula de movilidad que al no tener una garantía de inflación lleva a que el gobierno de manera discrecional ¿Por qué es 7.000 y no es 8.000 o 6.000? Bueno, de manera discrecional tiene que dar este tipo de bonos. Ha sido una constante durante el gobierno de Alberto Fernández para compensar las pérdidas frente a una inflación ascendente. Y bueno, así estamos con este problema. Ojo también con el tema judicial. A ver, estamos hablando, perdón, con Ismael Bermúdez que es periodista especializado en temas económicos a partir del anuncio que hizo ayer vía Twitter, ¿no? Sergio Massa respecto de la suba, junto con Fernanda Roberta, titular del ANSES, de la suba de jubilados y pensionados pensionados a partir de este mes, ¿no? ¿Qué? Como decías, ¿no? Ahí te dejo... A partir de septiembre. A partir de septiembre. No, y como decías, ¿no? Para el jubilado que hoy gana 37.000, el salto a 50.000 en septiembre va a ser una recomposición bastante significativa, pues saltás de 37.000 a 50.000. Pero como decís vos, es un alivio muy pasajero porque dado el ritmo que viene teniendo la inflación, tenés que esperar otros tres meses para que te ajusten, con lo cual dentro de tres meses volvés a estar por debajo de la inflación, más si te descuentan el bono fijo. Claro, no, el bono es por tres meses, es transitorio. Por lo tanto, en diciembre van a tener que dar seguramente por esta inflación tan ascendente, otro bono. Hay un tema también que hay que tomar con mucho cuidado y que lógicamente ya hay pleitos y juicios por este problema, que tiene que ver con el hecho de que los que ganan más han iniciado juicios, ¿por qué motivo? Porque, bueno, dicen, se rompe la proporcionalidad de haberes que corresponde al sistema previsional y como ellos tienen una pérdida frente a la inflación, perdieron con Macri y perdieron con los aumentos por decreto de Alberto Fernández en el 2020. Perdieron en el 2021 porque tuvieron aumentos sin bono. Pierden en el 2022 porque están recibiendo un 49% hasta septiembre, cuando hacia septiembre seguramente la inflación va a estar en el orden del 80%. Estos son los que están en la parte de arriba de la pirámide media, no los de la mínima, sino los que ganan dos haberes mínimos, por lo menos. Sí, dos haberes mínimos o más, o sea, haberes medios o haberes altos. Pero, bueno, ahí hay una gran, gran deuda de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene cajoneados fallos, incluso de segunda instancia, donde ordenan recomponer los haberes medios y altos en función de la pérdida que han tenido. Entonces, cuidado con esto, hay una demora injustificada porque el jubilado no tiene tiempo para esperar por parte de la Corte Suprema en relación a este tema tan pero tan serio como es el tema de los haberes jubilatorios. Ismael Bermúdez, muchísimas gracias. No, al contrario. Clarísimo, como siempre. Un beso. Hasta luego. Un abrazo y a esperar el dato de inflación de hoy que se las trae. Claro. Cuatro de la tarde del INDEC. Vamos a conocer el número de inflación de julio. Gracias, Ismael. Te mando un beso. Buen día. Un abrazo y un beso. Seis minutos faltan para las siete de la mañana.